Con el respaldo de prácticamente todos los grupos al interior del partido, este domingo Humberto Andrade Quesada solicitó su registro como candidato a la dirigencia estatal del PAN. En un acto protocolario, el ex senador junto con su compañero de fórmula para ocupar la Secretaría General del Comité Directivo Estatal Blanque Azul, Alfonso Ruiz Chico, presentaron la documentación requerida para su registro. Quienes completan la planilla de Andrade son Karina Padilla, Elvira Paniagua, Artemio Torres, Cristian Flavio Ríos, Liliana Trujillo y el alcalde de Salamanca, Justino Arriaga. La comisión organizadora electoral que encabeza Héctor Jaime Ramírez Barba tendrá un plazo de 72 horas para aprobar la documentación y con ello avalar la candidatura de Humberto Andrade. Durante su discurso ante cerca de 200 militantes congregados en el Comité Directivo Estatal, el ex diputado subrayó que la contienda interna por la dirigencia debe producir un partido más unido y fortalecido. Necesitamos darnos la mano, necesitamos de vernos de frente todos los panistas, los grupos y las tribus están en otros partidos. Nosotros somos un partido humanista por principios, por convicción. No podemos hablar de unidad como un lema de campaña ni como un lugar común, debemos llevarlo a la práctica, hagámoslo realidad y creo que este equipo y el apoyo que tenemos hoy en día de tantos panistas de todo el Estado demuestra que esta es mi intención y la refrendamos en este momento y la refrendaremos en la... Humberto Andrade resaltó los resultados logrados por Acción Nacional en la entidad durante las pasadas elecciones, mismos que se debieron en parte, dijo, al trabajo que ha hecho Miguel Márquez Márquez en los primeros tres años de su sexenio. ...hacia dónde va, pero además déjenme decirle que si tuvimos tan buenos resultados en la elección pasada, fue también gracias a Miguel Márquez. La gente sigue viéndolo en el Estado como un líder sensible, como un gobernador cercano, como un gobernador que está preocupado por el desarrollo del Estado y está atento a que... Asimismo, Andrade Quesada hizo un llamado a los alcaldes electos panistas a convertirse en líderes de sus respectivos municipios y generar mejores condiciones de vida para sus gobernados. Cabe mencionar que el exsenador tiene el respaldo manifiesto de diferentes liderazgos al interior del partido, como de Luis Alberto Villarreal, Fernando Torreograciano, Mayra Enríquez, Ricardo Sheffield, Miguel Ángel Salim, Héctor López Santillana y Luis Ernesto Ayala Torres. Hasta ahora, su único contrincante es el exdiputado Gerardo de los Cobos Silva, Fernando Velázquez, Zona Franca.